Y por eso, ¿de dónde eres? Ajá ¿Dónde? ¿Qué? Bueno ¿Qué? ¿Qué? Espeja de los élites Ay Esto es como aquí Para bajar así con el camino Así Como el camino ¿Te bajas así? ¿No te crees? No, si te caes fácil Entonces hay que bajar así con el camino ¿Qué? Bien ¿Qué? ¿Appu discussed Con el camino Lo que Lo que Lo que Lo que Mensage Lo que